¿Cuál es? Quería preguntar por Lionel Messi, que esta semana se confirmó que se va de Barcelona. ¿Qué te genera a vos como partido del fútbol que no juega más en Barça y no va a estar más probablemente en la Liga Española? Bueno, es una noticia que podía pasar. Evidentemente creo que el mundo del fútbol, igual que todos los otros mundos actualmente, está sufriendo y los clubes no son una excepción. Especialmente los clubes que no dependen de un estado que tiene un capital detrás tan potente como otros clubes están sufriendo muchísimo. Y la realidad es que más allá de todo eso, entiendo que ha sido imposible retenerle. Entiendo que el Barça ha hecho todo lo posible para mantener a su mejor jugador en toda su historia en el club. Pero imagino que habrá sido totalmente imposible. Y yo como aficionado al fútbol, pues perder a una estrella como Leo, que lo puedes ver cada semana jugando en la Liga Española, dejar de verlo, pues me parece una noticia triste para los que amamos el fútbol y somos españoles. Pero bueno, al final algún día tenía que pasar y afuera porque tuviera que cambiar de club o porque es ley de vida que todos nos íbamos retirando en algún momento. Y bueno, yo creo que un día triste para el barcelonismo y para el fútbol español en general. Y lo único que puedo hacer es desearle lo mejor vaya donde vaya y veremos que parece que se va a un club muy potente también y le deseo lo mejor ahí. Tendremos que disfrutarlo en otro sitio. Gracias a todos. Gracias a todos. Y Rafa, good luck this week. Gracias a todos.